Música 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 Bueno, funcionó Aquí que destruía todo este A ver si esto les hace daño Al dragón ese Bien destruido Bueno, eso se encarga La princesa, vamos a atacar por la izquierda A ver A ver si conseguimos algo No lleva tiempo, el hielo Bueno, por ahora Lo convencí para que ataque por la izquierda A ver, monta puerco Bueno, estamos dando resultados Aquí Me escuela el globo Bien Bien, 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 bien Bien gente Bien usado el monta puerco Y al final Buena gente, buena Vamos a la siguiente No, que me dé baraja Porque no me convencí mucho Con esta Bueno Por si ese acero Hay que atacarlo de una vez Destruirse en la torre En la choza esa A ver, atacamos por aquí Tiene más alcance La mosquetera Creo que si tiene algo de vida Eso Creo que es la clave Es nunca dejarlo Usar eso La choza La gente que junte más chozas Bien Bueno Bueno, hasta ahorita vamos ganando Tenemos más vida que ellos A ver Aquí Que se encargan aquí Bien Bien, otra vez Lo atacamos Lo presionamos No hay que dejarlo pensar Posiblemente le hicien algo A la mosquetera aquí Ya se fue morir Gente Bueno Buena victoria Vamos a la Vamos a la No sé si sea la última partida De esta ocasión La tercera Depende como vayamos De tiempo De grabación Vamos a darle Bueno Con esta baraja Si me gustó jugar Vamos a atacar Por la derecha Ahora para variar Puedo esperar a que ataque Puede esperar que ataque Puede esperar que ataque Vamos a atacar Vamos a ir Vamos allá Bueno Mínimo Ya lo tocamos un poquito Hacemos tiempo Hacemos tiempo aquí Para que muera La valquiria Bueno Tenemos la mosquetera aquí No tengo nada para arriba Si lo arrebasa Bueno Bueno Tiramos aquí Uh Mala idea Bien Hicimos tiempo para tirar el rayo No tenemos nada Hay que dejarlo atacar a él ahora Bueno Bueno No tenemos Pero hay que cargar todo Yo creo que Él tiene Ya los 10 de elixir Bueno Cuando tengamos los 10 Atacamos Bien Quiero que sume la idea Lo que hicimos Vamos Vamos Golpea Golpea Destruido Hemos ganado gente Otra vez Apenitas ganamos Pero bueno Victoria es victoria Bueno gente Creo que eso sería todo por hoy gente Muy buenas partidas dimos Muy apenitas Lo logramos Ya sé Pero Uy Aquí un poquito más Bueno Todavía Nos falta todavía Ocupamos 3950 Llevamos 3767 A ver A ver A ver Pues bueno Gente La única Que fue Fue la segunda partida Donde destruimos Las tres torres Así que Gente Esto sería todo Espero que os haya gustado Hasta luego Vas Llevamos A ver A ver